¿Qué es la Biblioteca? Es una programación regular con talleres, cine, presentaciones artísticas, sin embargo ahorita en el periodo de vacaciones acentuamos eso y ofrecemos más talleres, algunos que son innovadores, vamos a tener cosas como por ejemplo el yoga, talleres de navidad, de creación para decorar las casas, creación de juguetes y un sin número de actividades que pueden venir a disfrutar acá en las 20 bibliotecas que tiene la Secretaría de Educación del Distrito. Es importante resaltar que al ser un programa de la Secretaría de Educación del Distrito, todas las actividades son completamente gratis. Entonces para que se puedan agendar pueden consultar www.bibloret.org.co ¡Suscríbete al canal!